En la visita de Albert Einstein a Barcelona, le organizaron esta curiosa cena en su honor. Luis Navarro nos lo cuenta. Todos los platos están explicados en una mezcla que es latín, con alusiones relativistas, canulae ficcioniensis. Bueno, si se lee canulae, canulas, canalones. Y ficcioniensis, pues fichó es el que hizo que la luz pasara por el tubo. Hay un segundo plato que es homo platónicos secundum diogenem cum jure michelsoniense. En alguna ocasión Platón se refirió al hombre como un bípedo desplumado. Y entonces Diógenes, en plan también un poco de mofa, le mandó una vez un pollo, diciendo ahí te mando un hombre. Y haciendo referencia a eso, pues el homo, según Diógenes, era pollo. Y la salsa, ¿no? Con jugos michelsoniense, con Michelson, el experimento de Michelson. Fueron muy originales, le montaron una... Muy originales. Muy originales. Esto hay que volver a hacerlo.